Hoy voy a plasmar mis manos en el Hollywood Star En Marine National, o sea Marina Nacional Que si quede huella, que si, que si Que si, que si Ya llegue al camerino, voy a comer uvas, que me trajo Juanita Chicles Salud Oye, ahorita mismo vamos a salir en 10 minutos Ya se está preparando todo para que queden tus manos En mi trabajo Lo tienes que hacer de alguna manera correcta A mi la corrección Se sale, a mi no me corrija A mi no me limites A mi como debe de ser O si no, mira La puerta está muy ancha Ok Y orgullosamente artista callejero Les digo que los sueños se vuelven realidad Lo más importante es plasmar nuestras huellas En los adentros del corazón De huella que si, que si Que si, que de huella Así que Yo no soy la estrella La estrella somos todos Cuando nos unimos Chiquitigula, la bimboca A la río, a la vao A la bimboca Yo, yo, yo A la río, a la río De la pena vivir A la río, a la río Chau Un chau Un chau Un chau si se pudo terminamos el día hermoso todo se lo debo a ustedes gracias por echarme la mano